¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Semelis, donde todo es fácil hacer y delicioso para comer. Mi gente, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy voy a compartir con ustedes una riquísima carne guisada con molondrones. Molondrones es un vegetal. Mi abuela siempre me decía eso y a mí me encantaba, solo quise compartirlo con ustedes. Espero que lo puedan hacer y disfrutar y vamos a empezar con la receta. Vamos a empezar. Aquí tengo 2 libras de carne de res lavada y cortada en cubitos, cebolla roja bien picaditas, ajíes rojos y verdes y 4 dientes de ajo bien picaditos y lavados los vegetales. Vamos a asonar la carne con una cucharadita y media de sal o al gusto, media cucharadita de pimienta y una cucharada de orégano seco. Tengo aquí una libra de molondrones ya lavados y lo que vamos a hacer recortar la punta y la cabeza. Vamos también a necesitar salsa soya y aquí en mi bol tengo la carne. Vamos a asonar con la pimienta, la sal, el orégano seco y también vamos a agregar todos los riquísimos vegetales que es el ajo, el ají rojo y verde y la cebolla roja. Vamos a agregar más o menos 2 cucharadas de salsa soya y vamos a mezclar muy bien. Y ahora mi sartén a fuego medio, estoy agregando 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a agregar la carne. Una por una, bien cuidadito y lo que queremos es a freír la carne más o menos por 5 minutos hasta que coja color. Y ya después de los 5 minutos lo que vamos a hacer es voltear la carne del otro lado. Como pueden ver ya tiene colorcito. Vamos a voltear el otro lado para que el otro lado de la carne también coja color y vamos a sofreír por 5 minutos más a fuego medio. Bueno mi gente ya después de los 5 minutos vamos a agregar una taza de agua porque queremos que nuestra carne se ablande. Vamos a tapar y cocinar a fuego medio bajo por 20 minutos. Y ya de los 20 minutos vamos a agregar 2 cucharadas grandes de salsa de tomate para que coja color. Y ahora estamos listos para agregar los molondrones. Como pueden ver lo corté en cubitos. Vamos a agregar los molondrones a la piscina riquísima de carne guisada. Vamos a mezclar un poquito y vamos a dejar cocinar a fuego medio por solamente 10 minutos. Como pueden ver ya los molondrones están bien suavecita y ya estamos listos para disfrutar de esta carne de res guisada con molondrones. Miren que les parece esta riquísima receta de carne de res guisada con molondrones. Espero que lo puedan hacer y disfrutar. Si les gustó esta receta no olviden agregarme manitos arriba y tampoco no olviden suscribirse a este canal mi gente para más recetas como la que ustedes vieron hoy. Super fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy Meli y lo voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.